Los dos tienen ya un buen tiempo sin ser campeones mundiales. ¿Quién tiene más presión desde tu perspectiva de levantar el título al final de esta serie mundial? Bueno, yo creo que ambos, porque estamos hablando de la segunda y tercera nómina más abultada de las grandes ligas. Fue un gran compromiso por parte de los Dodgers de Los Ángeles, traer un Shohei Otani, un Yachinobu Yamamoto, también Ferenar un Tyler Glasnow, y traer a un Teóscar Hernández, una inversión de más de un billón de dólares, de compromiso que tienen con esos jugadores, por parte de los Yankees de Nueva York, la segunda nómina más abultada de los Dodgers es la tercera, la primera, por si se preguntan, en estos meses de Nueva York, que fueron apaliados por los Dodgers, mi estimado príncipe. Pero, en términos de ganar la serie mundial, un poquito los Yankees, porque no lo han ganado desde el 2009, ya los Dodgers han participado en varias series mundiales en los últimos años, la ganaron en el 2020, y han estado más competitivos en las post-temporadas últimamente, más que los Yankees de Nueva York, más sin embargo, los Yankees, pues no han tenido esa suerte de participar, ni siquiera en la serie mundial desde el 2009. Desde ese punto de vista, para mí, creo que la presión está más tirada hacia el equipo de los Yankees de Nueva York. Los Dodgers van a la serie mundial, se enfrentarán a los New York Yankees en un clásico de otoño de ensueño. La serie mundial, juego 1, el viernes, en vivo por Fox Deportes.